Amanece en el centro de Kenia. Mientras los pastores aún duermen, un rebaño de camellos espera pacientemente para ser ordeñado. Estos mamíferos abundan cada vez más por aquí. Son los únicos animales capaces de sobrevivir en este territorio árido e inhóspito. Y su leche es una riqueza. La tradición marca que los camellos estén a cargo de las mujeres. Los camellos son mejores que las vacas porque pueden sobrevivir a la sequía. Las vacas no. Puedo sacar provecho incluso en esa estación, asegura esta productora. Durante la estación seca, este tropel de 80 animales puede producir 40 litros de leche por día. Y más allá del evidente interés económico, el aumento del número de camellos también calmó las tensiones entre los campesinos de la región. Otra razón para que organismos de desarrollo como este, financiado por el gobierno holandés, aliente a los lugareños a criar camellos en vez de vacunas. Los campesinos pierden sus vacas durante la sequía, por eso a veces van a robarlas de sus vecinos. Eso crea inseguridad. Creo que los camellos favorecen la seguridad porque no mueren durante esa estación, explica este experto. La leche se almacena en este depósito de Isiolo. Las mujeres trabajan en un sistema cooperativo para repartir costos y aumentar ganancias. Para mí es una gran ayuda porque puedo pagar la escuela de mis hijos, pero también puedo comprar leche de otros productores y así colaboro con la comunidad, cuenta esta queñata. La gran mayoría de la leche de camello se comercializa en cafés, restaurantes, hoteles o tiendas de la región. El resto de la producción se manda a la capital, Nairobi, donde se vende hasta la última gota.